¡Muy buenas tardes! Soy su amiga Hazel Curiel Y estoy a través de Twitter Live, sesión informativa Que en esta ocasión es más como un especial de un fashion show Que se vivió en Cuauhtémoc y estuvo increíble La verdad es que fue un evento muy bien organizado Así que teníamos que hacerle un especial Y ese es el Freedom and Teen Collection Fashion Show 2018 Organizado por tercer piso, por supuesto con su directora ejecutiva Que es nada más y nada menos Lizeth Maldonado Y por supuesto también por Mario Alberto Anchondo El que estuvo ahí participando en este aspecto de la organización Fue un eventazo, estuvo increíble Y estuvimos viendo ahí diseños del diseñador increíble Que es Armando Rodríguez Tuvimos ahí pasarela de noche, pasarela de novia Vestidos de novia increíbles chicas Así que si ustedes están próximas a su boda O ya están pensando en eso, si ya tienen sonido de compromiso Entonces chicas, quédense con nosotros ¿Para qué? Para que puedan ver estos increíbles diseños Y además por supuesto tenemos los vestidos de 15 años Así que si tú estás próxima a tenerlos También quédate con nosotros Igual también tuvimos la presencia de Andrea Sainz Que nos permitió una entrevista Impecable persona Así que pues vamos a ver esta entrevista con Andrea Sainz Así que pues quédense con nosotros y vamos a verla Y bueno, ahora me encuentro acompañada de una gran celebridad de Chihuahua Ella es una reina de belleza Y es nada más y nada menos que Andrea Sainz Mi Chihuahua 2017 Buenas noches Andrea, ¿cómo te encuentras? Muy bien Giselle, buenas noches Muchísimas gracias por invitarme esta tarde a participar en Red Magazine Muy feliz Ay no, no, gracias a ti por aceptarnos esta entrevista De verdad que eres una gran personalidad Y estoy segura que muchas chicas seguirán esta entrevista a través de nuestro portal Esperemos que así sea Así es Oye, platícanos Estamos cerca a menos de nueve semanas de que sea tu nacional Y te estás preparando con la práctica Que es la mejor preparación, ¿verdad? Claro, creo que es la mejor herramienta para ir agarrando pasos Para sentirnos más seguros Y para ir proyectando lo que nos gusta Y en las cosas que podemos fallar Y por qué no, pues mejorarlas Así es Andrea Platícame un poquito acerca de tu preparación Te hemos querido invitar varias veces a Red Magazine Entonces, ¿qué mejor oportunidad que aquí cuando estás así de bella? Gracias, muchas gracias Pues mi preparación consiste en muchas cosas Este certamen es muy importante porque Busca a una mujer completa Consiste en clases de oratoria Clases de pasarela De imagen personal Clases de historia De inglés Es un conjunto de cosas Y sobre todo, perdón Lo más importante Que es un certamen que Trata con mujeres altruistas Con labores sociales Que ayuden a su prójimo Porque pues yo creo que eso es lo único que Nos puede llenar de felicidad Claro que sí Estás en un certamen Ahora sí que con propósito Y con una belleza integral Te felicito por representarnos Y estoy segura que Chihuahua Estará excelentemente representado Muchísimas gracias Les quiero pedir a todos que nos ayuden Que sigan mis actividades Y que me apoyen sobre todo En la página de mi Chihuahua Y de Miss México Organization En Facebook y en Instagram Pues en Facebook dando like Compartiendo, diciéndole a todos sus amigos Y en Instagram también En la página, bueno, como ya les comenté La de mi Chihuahua y de Miss México Que nos den follow Y que le den like a todas nuestras imágenes Claro, por supuesto Andrea Está comenzando el reto multimedia Y es donde tú participas Y apoyas a Chihuahua Así que a votar por Andrea Sainz Y por supuesto por Chihuahua Muchísimas gracias Un saludo Muchísimas gracias Andrea Sainz Y pues a disfrutar la pasarela Te lo agradezco Nos vemos pronto Bueno, continuamos con mucho más Continúen con nosotros en Red Magazine Bueno, es que la verdad que La belleza de esta reina Se ve que sí es integral Se ve que se está preparando mucho Raquel Terrazas Estás haciendo un increíble trabajo Con Andrea Sainz Y por supuesto También Andrea Sainz Felicidades Y muchísimas gracias Por aceptarnos esa entrevista De verdad que vamos con todo Y amigos Hay que apoyar a Andrea Sainz Porque ya comenzó el reto multimedia Así que vamos a meternos a Miss México Organización Y hay que compartir Todas las imágenes En las que ella aparezca Hay que comentarlas Darles like Me encanta Hay que apoyarla Porque así es como nosotros Estamos detrás de esto Y estamos involucrados Así que pues gracias Andrea Sainz Y muchísimo éxito En lo que venga Todo el equipo de Red Magazine Estamos contigo Así que bueno También es parte de este Fashion Show tan increíble Bridant and Team Collection Fashion Show 2018 Fue esto que estuvo increíble La pasarela de 15 años Con unos vestidos hermosos La verdad es que yo Me transporté A aquella época En la que dije Bueno sí quiero mis 15 años Y eso ya ha estado increíble Porque fue lo que me lo impidió Si tú vas Si tú vas a estar O vas a tener unos 15 años Bueno Quédate a ver Esta pasarela increíble De Armando Rodríguez Vamos a verla Estos vestidos están increíbles Vean a las chicas Estuvo un poquito complicado Ahí en esa parte de las escaleras Pero vaya Estuvieron brillantes Modelos con mucha preparación Y todas ellas eran reinas de belleza Y algunas de ellas Las vamos a ver participando Por la Corona de Miss Chihuahua 2018 Así que está increíble Amigos Esto fue la pasarela De 15 años Un poco no estuvo espectacular Y todas se veían Sumamente hermosas Esa fue la preparación Donde nos estuvo apoyando En la parte del maquillaje Estuvo nada más y nada menos Que Sebastián Conman Y con todo su equipo Déjenme les platico Un poquito más Acerca de este evento Este Fashion Show Se hizo Para darle publicidad A tercer piso ¿Qué es tercer piso? Bueno Es sumamente sencillo Es una clínica integral De belleza Que tiene absolutamente Lo que tú necesites Desde uñas Pestañas Pues obviamente Tratamientos para el rostro Para el cabello Y hay una parte Hay un salón Que sirve para hacer Ciertos cursos Entonces está increíble Tenemos esos maquillajes Entonces Realmente Es más Hasta les voy a dar Un dato curioso Nuestras tarpidas Que estuvieron hace poco En escena Ellas fueron hasta Cotemoc A tercer piso A maquillarse ahí Así que imagínense La calidad De ese lugar Pero bueno Lisette Maldonado Es la directora ejecutiva De tercer piso Y que nos estuvo Acompañando En la organización De tan increíble evento Vamos a ver Una entrevista Con ella Y muchas gracias Por continuar Con nosotros Amigos En esta ocasión Me encuentro Con la licenciada Lisette Maldonado Ella es Directora ejecutiva De tercer piso Loft Y por supuesto Pieza clave De la organización De este increíble evento Muy buenas noches Hola muy buenas noches Bienvenidos a todos Ay gracias Está increíble todo Está muy acogedor Platícanos ¿Cómo decidiste Hacer este increíble evento? Mira todo Sucede a raíz de Que vimos los vestidos Del señor Armando Rodríguez La verdad Es un diseñador Increíble Diseñador chihuahuense Orgullosamente chihuahuense Entonces pues Nos hizo el honor De venir a tercer piso A mostrar sus diseños Nosotros Nosotros Estamos encantadísimos De tenerlo aquí Y es un honor Así que muchísimas gracias No nos queda más Que disfrutar Este increíble evento En el que estaremos Más que felices Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Continuamos Y bueno Así es Esa fue la entrevista Que Lisette Maldonado Nos brindó Y bueno Se nota que es una persona Muy agradecida Ya que siempre Estuvo muy agradecida De todos sus patrocinadores Oficiales Por supuesto Es clínica especializada Dental De hecho es clínica Dental especializada Y bueno Tenemos también Por supuesto Como ya lo había mencionado La participación De Sebastián Honman Y todo su equipo Por supuesto La coordinadora De una pasarela Tan excelente Debía ser una modelo Profesional Y así lo fue Fue Aide Morales Giner Que no nos pudo dar Esa entrevista Ya la agarramos Cuando ya se estaba yendo Pero bueno Ni hablar Igualmente damos el reconocimiento A tan increíble espectáculo Porque eso fue lo que fue Un fashion show Que tuvo ópera Tuvo música en vivo Tuvo la entrevista De Andrea Sainz En vivo Tuvo muchísimos regalos Que fueron descuentos En tercer piso Y muchas cosas más Entonces Pues vamos a ver Un poquito más De esta pasarela Y vamos a ver La pasarela de boda La pasarela de boda ¡Suscríbete al canal! ¿A poco no queremos todos esos increíbles vestidos que estuvieron padrísimos? Yo tuve la oportunidad de portar un Armando Rodríguez y la verdad es que es otra experiencia. ¿Cierto o no, chicas? Ustedes que me están siguiendo a través de esta transmisión, pude ver que Nessie Gómez está ahí, Pete Parker también, está Raquel Terrazas. Coméntenme ahí, ¿sí o no transformas cuando usas un vestido tan increíble? Tu seguridad sale a flote y bueno, estos fueron increíbles diseños de Armando Rodríguez. Y bueno, pues por supuesto maquilladas por el equipo de Sebastián Conman y también de Silvia Reyes, que es colaboradora y es parte de este increíble clínica integral de belleza, es parte de Tercer Piso, así que vamos a hacer la entrevista que ella nos brito. Y bueno, pues en esta ocasión me encuentro con Silvia Reyes, parte del equipo, y ella se encarga de algo increíble, ella se encarga del maquillaje profesional y otras cosas más, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. A ver, platícanos, ¿qué más desarrollas en esta parte, en este equipo tan increíble? Bueno, aparte del maquillaje profesional que se efectuó esta noche, también hago lo que es micropigmentación digital HD, tiene que ver con las cejas, ojos, labios, las últimas tendencias que vienen ahora. Entonces estamos totalmente actualizados. Sí, así es. Eso es increíble. Bueno, platícanos, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales, en todo este medio digital? Sí, claro que sí, en mi página Facebook es Silvia Reyes Micropigmentación Digital HD y Maquillista Profesional. En Instagram, Silvia Reyes, igual, Micropigmentación Digital, Maquillaje Profesional. Bueno, muchísimas gracias Silvia Reyes por acompañarnos y deleitarnos con tu increíble trabajo. Muchas gracias a ustedes. Continuamos con más. Y bueno, una increíble persona y por supuesto también una increíble artista de esto en maquillaje, porque la verdad es que es todo un arte y bueno, muy amable también se mostró, es una cuautemense, cuautemense, muy increíble. Así que bueno, también tuve la oportunidad de entrevistar a Armando Rodríguez, él ya no quería, estaba bastante cansado, pero tuve que seguirlo a los camerinos y decirle, Armando, tienes que venir con nosotros y brindarnos una entrevista. Y esto fue lo que él nos dio, porque estuvo increíble. Pon atención. Y bueno, pues en esta ocasión me encuentro con la parte creativa de todo este increíble fashion show, con el licenciado Armando Rodríguez, diseñador de modas. Muy buenas noches. Buenas noches, Heiser, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien vestida el día de hoy. Claro que sí, enseñando pierna. Enseñando pierna, ¿eh? Son tendencias de moda. Bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí en Cuauhtémoc. Básicamente yo me siento como en mi casa cada vez que vengo aquí. Y obviamente aquí en tercer piso, que fueron nuestros anfitriones de esta vez, hicimos un desfile presentando lo que nosotros hacemos, vestidos de novia, vestidos de 15 años y vestidos de noche. Creo que el lugar lo amerita. Hicimos una fiesta básicamente de gala. La gente venía súper bien vestida, tuvimos alfombra roja, tuvimos todo lo que se necesita para que un evento sea un éxito. ¿Tú cómo ves? No, la verdad es que estuvo increíble. Yo pude ver en las expresiones de todas las personas que cada diseño que salía era increíble. Y de verdad es que qué bueno, como mencionaba, Cuauhtémoc es punta de lanza de la belleza, de la creatividad. Y vaya. Así es, de aquí de Cuauhtémoc hemos tenido el honor de sacar bastantes señoritas chihuahua, señoritas que han participado en concursos internacionales. Y Cuauhtémoc creo que se está posicionando hoy en día como punta de lanza en lo que se refiere a reinas de belleza. Creo que Cuauhtémoc va a ser próximamente capital de la belleza chihuahuense. Porque la verdad sí tenemos unas representantes hermosas, modelos. En fin, ¿qué te puedo decir? Así es. ¿Me mencionaba algo acerca de una tienda que va a estar próximamente? Así es, estamos próximamente abriendo la tienda en este fin de año en la ciudad de Chihuahua. Y aquí Tercer Piso nos está ya ofreciendo para tener los próximos showroom. Próximamente tendremos algunos eventos donde traeremos moda para que si ustedes están interesados en comprar y adquirir nuestra mercancía, pues tengan un lugar, un punto de encuentro donde puedan ustedes comprar la mercancía y hacer medirse y tener una tarde padre de moda. Excelente. Pues muchísimas gracias. Y yo creo que hablo por todas las personas que estuvimos presentes y las que verán esta transmisión. Felicidades por su increíble trabajo y gracias por compartirlo con nosotros. Claro que sí, gracias a ustedes y gracias a Tercer Piso, a mi amiga Lizeth y al licenciado Marian Chondo, que es amigo yo también, que fueron los que hicieron parte de que esto fuera realidad. Bueno y muchas gracias. No le cambie, no se mueva, porque más adelante tendremos a una personalidad increíble. Gracias. Gracias. Y bueno, ese es el punto de vista acerca de un increíble artista como lo es Armando Rodríguez, acerca de Cooptemo. Es un lugar que va en crecimiento y definitivamente esta clase de eventos apoyados por Mario Anchondo van mucho mejor. La audiencia estuvo increíble, la verdad que hubo un lleno total. Y vaya que eso es increíble, ya que fue un evento muy bien organizado, desde su pasarela, sus vestidos, sus atuendos, hasta su conducción, que fue impecable. Admito que no fui yo la conductora, pero aún así hay que reconocernos de compañeros a compañeros. Entonces, estuvo increíble y bueno, esta es la pasarela de noche. Chicas, si están de pie, siéntense porque les van a encantar. Y más tarde les voy a pasar el link o el número de Armando Rodríguez para que puedan comunicarse con ellos y puedan pedir uno de estos increíbles vestidos. Porque ahora vamos a ver la pasarela de noche. Aquí, un pequeño terror, tenemos la repetición de la pasarela de boda, pero vaya que están increíbles estos diseños. Están carísimos. Y hay para todos los estilos, hay para todos los gustos, definitivamente, que estas mujeres están muy bien. Que las vamos a ver, algunas de ellas, participando para Michihuahua. Pero miren qué experiencia. Esto se ve que fue producido por una profesional, como lo mencioné anteriormente. Y pues fue nada más y nada menos que hay de Morales Gineas. Entonces, pues, está increíble. Entonces, estamos de regreso, pero, ¿qué creen? Ahora sí los voy a mandar con la de noche. Fue una confusión de videos, pero ahora sí, alisten. No está la de noche. Ya la pasamos, de hecho, ya pasamos esa de noche. Vamos a ver los de 15 años. Vamos a ver estos vestidos de 15 años que están increíbles. Justamente eran esos que tenías en el monitor. Entonces, amigas, esto está increíble. Esto se pone cada vez mejor. Tercer piso, tienen que ir ahí. Así que el día con amigas, un día de mujeres, un día de chicas, tiene que ser definitivamente en tercer piso. Entonces, ya tenemos ahí la pasarela de noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo podría ver este video bastantes veces, esta repetición, porque cada uno de los diseños estuvieron increíbles. O estuvo variadísimo. Estuvieron increíbles todos los vestidos. Así que, pues, bueno, chicas, ya lo saben. Armando Rodríguez, tercer piso. Todo ese equipo de colaboración estuvo fascinante. Pero, bueno, amigos, esto es Tudy Red Live. Esta es una sesión informativa. ¿Y qué es lo que les voy a informar? Aparte de este Passion Show que estuvo increíble. Bueno, este jueves, amigos, tenemos un programa increíble. Tú tienes dudas acerca de la criptomoneda, acerca del Bitcoin o acerca de, pues, más temas relacionados. Bueno, el próximo jueves vamos a tener unos expertos que nos van a resolver ciertas dudas acerca del tema. Así que, bueno, amigos, les recuerdo y les sigo invitando a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que es Red Magazine. Ahí podemos ver el logo. Tenemos varios videos y ahí se está subiendo una receta del día diario. Así que, amigos, comenten el hashtag Heysel, hashtag Malek, hashtag Rocío, hashtag Alex Meléndez y hashtag Uteo Uriel Torres. Su favorito, por supuesto, yo les pediría que comentaran con el hashtag Heysel. Estaría increíble y se los agradecería, se los agradecería a todo el equipo, por supuesto. Entonces, ese fue el gran evento Fashion Show. Estuvo increíble y sin precedentes. Esperamos tener más eventos de tal magnitud y de tal calidad. Estamos seguros de que así será con Mario Anchondo, tercer piso. Y, por supuesto, Armando Rodríguez con la coordinación de Aidea Morales Giner. Vamos a ver una entrevista con Mario Anchondo, que fue un increíble organizador. Muchísimas gracias y esto es Tudi Red Live, sesión informativa. Y, bueno, pues, gracias por continuar con nosotros, amigos, amigas. En este momento me encuentro con Mario Anchondo. Él es coordinador del Fashion Show y que nos hizo que nos deleitáramos con este increíble evento. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Pues bien, nos da mucho gusto que hayan venido esta noche a disfrutar este gran evento donde tuvimos una pasarela muy bonita. Los diseños de Armando Rodríguez, usted sabe, un gran diseñador, este, gran amigo. En un lugar espectacular como tercer piso y, sobre todo, con bellezas como Andrea. Muchísimas gracias. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado. Con gusto vino gente de Chihuahua, vino gente de Juárez. Pues, de todos lados, y eso nos da mucho gusto. Los maquillistas de tercer piso, los peinadores, pura gente profesional. Igual que usted, Mario. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por este evento. Y esperamos seguirlo acompañando todo el equipo de Red Magazine. Cordialmente invitados cada vez que quieran. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Red Magazine 2D Red Live con este increíble Fashion Show 2018. Y, bueno, pues, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!